mi gente como estan espero que se encuentren muy bien el día de hoy nos vamos a ir a acampar entonces les vamos a mostrar las cosas que llevamos para un camping de un día osea acampamos hoy, mañana hacemos senderismo y nos devolvemos les vamos a mostrar lo que llevamos para un camping de este tipo es clima frío primero que todo pues nuestra maleta tenemos vamos a llevar la maleta de 90 litros supuestamente es impermeable pero que yo no me confio y nosotros siempre le ponemos dentro de esta bolsita si es mejor la seguridad que la permito con esto nos aseguramos de que nuestro equipo este totalmente protegido contra la lluvia porque no hay nada mas maluco que acampar con nuestro equipo mojado bueno listo ya tenemos nuestra maleta protegida con la bolsa entonces empezamos a empacar tengamos en cuenta empacar primero lo menos importante lo que no vamos a utilizar digamos hasta lo mismo y en la parte de arriba dejar lo mas importante lo que de pronto vamos a utilizar lo que tengamos a la mano lo mas necesario listo entonces vamos con los slipings esta es la primera vez que vamos a guardar los dos slipings en una sola maleta porque siempre tiene un volumen bastante grande de los slipings como es lo último que vamos a utilizar entonces lo vamos a meter parte también de los slipings y pueden mantenerlos en bolsitas de estas bueno esta es lo de cualquiera la idea es para mantenerlo protegido del agua también pues lo que les digo es mejor mantener seguro de nuestros los transportes del agua es un poquito complicado por la bolsa se emplea por la bolsa se emplea y lo que les digo es la primera vez que cargamos los dos slipings en una sola maleta porque normalmente ella lleva la ella y yo la mía pero bueno es nuestro color así entonces vamos a hacer nuestro cabello listo ya van los dos slipings ahora la ropa de cambio importante boxer y medias porque uno nunca sabe si llega a mojar los pies o bueno así no los utilice pero por prevención llevarlos como vamos para clima frío entonces les recomiendo si quieren pijamas de estas llevenlas aunque estos slipings son pues no de los mejores pero tampoco de los peores estos slipings dan buen buen calor listo pero mas de embargo esto y unas medias gruesitas para el frio para los pies pasamontañas pasamontañas estas maleticas que son como vamos a caminar mañana para no llevar mas maletas ya no se estas para llevar porque se la quita de nuevo los checheles aquí tenemos nuestra estufa pero siempre la llevamos por si queremos hacer rápido un cafecito un chocolatito para ti con unas tortitas y gas ya queda poquito la fuente de poder la linterna pero pues esta si se mantiene a la mano y llevamos nuestros implementos de cocina para mañana hacer el desayuno de campistas ya casi tenemos la maleta al tope pero recuerden que pillamos dos deslitos con esta sola maleta, por el momento no está un poquito pesado después de una falla técnica en la cremallera esta de raca maleta y acá se me sacó y tocó volver a sacar todo, ya otra vez lo volvemos a tener donde íbamos y bueno pues queda ya la droga porque estoy muy viejito ya y me toca cada seis horas vamos a poner las cartas al inminu, listo yo creo que por este lado por el momento cerramos acá y vamos a meter otras cositas y ya miramos a que más me tomo acá listo, yo creo que un poquito de espacio que ya no me gusta estar pesadita, entonces vamos a implementar el aseo muy importante, podemos llevarlos acá, no puede ser, cerrillos, pinche porque hay un pinche de carne, el día en la noche, en la fogata, unas calorías, estas las podemos llevar la manantina y aquí tenemos, pues normalmente es un TAR, pero este que tenía primero y este es nuestro TAR de Bullring que lo vamos a probar en día de hoy y a mirar su calidad y a mirar que tal son las configuraciones con este TAR de 3x4, listo, este es de 3x4 y este es de 3x3, esta es la medida estándar, es importante llevar este lambrito y estas pinzas, en caso de que se nos llegue a dañar el camping, como nunca sabes, llegue a asar con una varilla, con el fin, con esto podemos reparar nuestro camping, importante, entonces esto lo podemos llevar también aquí encima, con la mano, para nuestras fogatas, para no tener que pedir nada prestado, a ver, unas pequeñas hechas, son muy económicas y muy útiles, para nuestras estacas. Listo. Listo. Yo creo que esta maleta ya llegó a su tope, entonces vamos aquí últimas a poner nuestros TAR. Esto es una maleta para osno, perfecto. Los TAR se van encima, porque es lo que primero se debe armar, por si llega a llover o algo, para proteger el resto del equipo, ya después de que tengamos esto armado, entonces ya podemos empezar a armar el camping, que es el que va de últimas, o siempre lo pongo en la parte de semana de últimas. Y listo. Tenemos nuestra maleta lista. Entonces aquí nos quedaron ya estas poquitas cosas, que las vamos a llevar en otra maleta aparte, una maleta más chiquis, pero si esto ya es nuestro propio equipaje, aquí ya ahorita le añadimos estas estrellas en esta parte de acá, y una garrafa en esta parte de acá, lo vamos a poner. Entonces lo que les comento, esto es para uno, pero pues en esta ocasión las estamos configurando para dos. Aquí van estas dos, y aquí encima va nuestro camping. Y listo, lista nuestra maleta. Queda pesando un promedio de unos 30 kilos promedio 35 con el camping. Listo amigos, eso es todo, espero les haya gustado, nos vemos más adelante. Les estaremos mostrando las configuraciones del TAR y la llegada al lugar de camping. Listo, nos vemos mi gente, que nos bendiga. Listo, nos vemos.